Gracias por el apoyo, un saludo a mis fanáticos que me están viendo en estos momentos desde Medellín, desde Parmigán y Salao Así es, por lo pronto entonces invito a todos los televidentes a que sigan tu música y a que vean por supuesto el más reciente de Sencillo, Colegiala, en versión Rebels Bueno, quiero invitar a todos esos fanáticos que me están apoyando y a todo el público a que apoyen a Brian Cárdenas y sigan aquí en Shin Cover, Colegiala, versión Salsa y Salao ¡Gracias!